Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social Y con nuestra alianza informativa del canal 2 de Yopal, vamos a los titulares de la presente emisión Diputado John Roa agradece al gobernador de Boyacá por el apoyo para con las heces del Valle de Tenza Anderson Sánchez, diputado de Boyacá, se refirió frente al control político realizado al sector salud en el departamento Con el objetivo de solucionar crisis ambiental de Paz de Ariporo, ministra del Medio Ambiente y gobernador de Casanare comprometidos con la causa Gobernador de Boyacá realizó el balance de la cumbre de hechos y derechos desarrollada en Ibagué Consejo de Tunja realizó control político al secretario de Educación Víctor Leguizamo Juan Manuel Noza fue elegido como nuevo personero de Yopal Para el próximo 21 de abril quedó aplazado el control político al secretario de Educación Olmedo Vargas Ministra de Educación se presentó a la segunda feria regional Todos Aprenden, Todos Aprenden Policía Nacional comprometida con la seguridad y movilidad para Semana Santa 2014 en el departamento Corpo Chibor lanza campaña para evitar el uso de la palma de cera En el Consejo de la Ciudad se realizó debate frente al tema de la casa del menor Se realizó control político al gerente de Deportes Boyacá 5 mil millones de pesos será el aporte del Ministerio de Cultura para la Basílica de Monguí Gestora social del departamento celebró mes del niño en diferentes colegios rurales de Boyacá Corpo Boyacá realizó la campaña Reconcíliate con la Naturaleza Para evitar el uso de la palma de cera en este domingo de Ramos El diputado John Roa agradece al gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados El apoyo para con las heces del Valle de Tensa El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra En compañía de los secretarios general y de Salud Realizó jornadas de socialización con la comunidad En lo que tiene que ver con las propuestas de sostenimiento Garantías y prestación de servicios de las empresas sociales del Estado Y puestos de salud, entre ellas la del Valle de Tensa Era necesario que nosotros tuviéramos que darle claridades a cuáles son las circunstancias particulares De la Capilla y de Pachavita Y en lo que tiene que ver a la sede de Garagoa y a la sede de Guateque Del Hospital Regional de Valle de Tensa Les vamos a garantizar de manera formal a partir del segundo semestre Todas las especialidades básicas de segundo nivel Tanto en Guateque como en Garagoa Nosotros lo que hoy planteamos es Nuestra responsabilidad es que en todos los sitios del departamento En los 123 municipios se presten los servicios de salud Desde ahí nosotros tenemos la obligación de garantizarlo Y la propuesta de garantizar vía subsidio a la oferta Los profesionales de Valle de Tensa Es el cumplimiento de un compromiso que hicimos desde el principio Cuando presentamos nuestro nombre a la gobernación Que es el interés de demostrar que se pueden separar los dos hospitales nuevamente Por su parte el diputado John Roa agradeció el apoyo, interés y voluntad del gobernador de Boyacá Para con las heces del Valle de Tensa Se logró un hecho, yo creo que un hecho histórico para nosotros el Valle de Tensa En el tema de salud Porque el gobernador Juan Carlos Granados Tiene toda la voluntad Y concertamos junto con algunos actores de la salud Junto con los gerentes No solamente del hospital regional Valle de Tensa Sino con el hospital también de Garagoa Y los otros seis hospitales que maneja el hospital regional De tener una salud de cinco especialidades en Guateque Y de cinco en Garagoa aparte Lo que no se estaba dando hoy en día Porque solo se tenían cinco Y se atendía algunos días en Guateque Y algunos otros días en Garagoa Por lo tanto se denotaba esto el paseo de la muerte Porque la gente iba a Guateque, de pronto el especialista no estaba Y entonces le tocaba remitirse a Garagoa Y en ese lapso de tiempo, en ese transcurso La gente se moría Entonces no podíamos aceptar que nuestros paisanos se siguieran muriendo Con estos nuevos servicios de salud Los habitantes del sector contarán con una mejor atención y calidad de vida El diputado Anderson Sánchez Habló sobre el control político Hecho a la Secretaría de Salud Departamental Y dio sus conclusiones El diputado Anderson Sánchez Se refirió frente al control político Que se realizó al sector salud Manifestando la importancia que este tiene para los ciudadanos Puso a todo el mundo a mirar, pensar y ver sobre la salud En cada uno de los municipios Hay varias veces que están en crisis financiera Que no son viables Esto va a ocasionar que se reduzca la parte administrativa Más nunca la parte que tiene que ver con la operativa La parte misional Eso es bueno que la gente entienda Que si llegara a dar esa fusión Ningún médico, ningún odontólogo, ningún psicólogo, ningún auxiliar, ningún jefe de enfermería Va a salir Por lo contrario, lo que se busca es fortalecer ese sector Además, el diputado señaló que es importante Que el gobierno departamental evalúe las diferentes heces Para saber en qué han mejorado o cuáles son sus fallas Solicite al Ministerio de Hacienda Para que evalúe varias heces De que el informe no ha llegado No llegó supuestamente a tiempo Y que no lo han reevaluado Y por lo tanto no sabemos a ciencia cierta Si ha logrado en ese último año Mejorar financieramente Pedimos también eso Entonces, lo que logramos También es Que los alcaldes Por favor, se preocupen más Por estar pendientes de las juntas directivas de la CES Puesto que son ellos los presidentes De las juntas directivas en cada uno de esos municipios Que los consejos se apropien del tema Y hagan el verdadero control político Esto nos puso a todos a movernos Para que saquemos una gran solución Hay que aclarar que esto no es del gobierno departamental Que el doctor Juan Carlos Granado no esté interesado En liquidar ni alguna S Que el secretario de salud, el doctor Guillermo Urjuela Tampoco, ni la asamblea menos Lo que es una orden del Ministerio de Hacienda Que está tratando de que esto sea justo Pero en ningún momento estamos interesados En cerrar ningún puesto de salud Por lo contrario, que se fortalezca Y se optimice la prestación del servicio De esta manera aclaró que no hay ningún interés De cerrar los puestos de salud Todo lo contrario, se busca fortalecer Este importante sector en beneficio De toda la comunidad La Ministra de Medio Ambiente Y el Gobernador de Casanare Marco Tulio Ruiz Comprometidos para superar la crisis En el municipio de Pallaríporo La Ministra de Medio Ambiente Luz Helena Sarmiento En compañía del Gobernador del Casanare Marco Tulio Ruiz Junto con la mayoría del gabinete Y el acompañamiento de dirigentes nacionales De la ANLA y DEAN Realizaron ayer sobrevuelo Y recorrido a pie Por las zonas más afectadas En Paz de Ariporo Por la grave sequía Registrada en este año Esta sequía sí existe Esta sequía se ha venido presentando Esta época seca Desde hace 40 años Este es el Digamos que en importancia En los últimos 40 años Está catalogado como el séptimo Más fuerte que se ha presentado En la zona ¿Qué fue lo que pasó? Se dieron las alertas y demás Pero lo que nos estamos dando cuenta Y lo que el mundo se está dando cuenta Esto no solo está pasando aquí Es que sí realmente Tenemos que estar adaptados Para las condiciones A las que nos estamos enfrentando Como pudieron ver ustedes Hace dos años Eran unas inundaciones Y hoy estamos hablando De sequía No solamente en esta zona del país Sino también en el Atlántico En la Guajira En los Santanderes Entonces Nosotros ya teníamos un nodo Y tanto la gobernación Como la corporinoquía Habían trabajado en unos planes Y en unos programas Para poder atender No solamente El sector agrícola O el sector del agua Como tal Sino ¿Cuáles son las vías? ¿Cómo se tiene que hacer La infraestructura en Casanare? ¿Cómo se tiene que pensar? ¿Repensar el tema Del petrolero O minero energético En el Casanare? La alta funcionaria Afirmó que se tomaron Las medidas Por parte de las entidades Encargadas Para asumir La situación de la sequía Pero dijo Que no se estaban preparando Para atender Un fenómeno Catalogado como El séptimo más fuerte Que se ha registrado En la región Creo que Frente al tema No fue suficiente La acción Pero lo que estamos viendo Hoy Es que tenemos que empezar Las obras Máximo en uno o dos meses Que no se hicieron Para poder Que esto no pase El otro año Que pase el efecto Que estamos teniendo hoy Estaban haciendo Unos estimativos Y digamos que hoy tomamos Pero fue las medidas Inmediatas Para la emergencia Y pues para el verano Que se está teniendo Y como le digo yo No es solamente En esta región Si no lo estamos ya Teniendo en otras regiones Vamos a ver Como ya está implementándose Ya están llegando Las maquinarias Ya hay maquinaria En el campo Hay más de 300 personas Del comité De atención De desastres En la zona Tenemos Digamos que ya Ha desplegado No solamente personal Que maneje el tema Del agua Sino personal médico Personal del Ministerio De Agricultura Para manejar Todo el tema De las fosas Y demás Sobre la responsabilidad Que deben tener Diferentes sectores Productivos del Casanare En la problemática ambiental Se dijo Que no se pueden dar Responsables directos aún Ya que la Fiscalía Iniciará las investigaciones Pertinentes Para hallar culpables El gobernador de Boyacá Juan Carlos Granados Hace un balance Sobre la cumbre Hechos y derechos En la ciudad de Ibagué El gobernador de Boyacá Juan Carlos Granados Becerra Realizó el balance Obtenido en la cumbre Hechos y derechos Desarrollado en la ciudad De Ibagué En lo que tiene que ver Con el sistema penal En los adolescentes Entre otros temas Necesitamos La coordinación Del Ministerio de Justicia Para el sistema Penal En adolescentes Que nos va a permitir Poder Con el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Con la Policía Nacional Alcaldes y gobernadores Tener un trato adecuado No solo en lo que tiene que ver Con el tratamiento pedagógico Sino también Con la disposición De política pública Que reincorpore socialmente Al pequeño infractor Además de eso Quedó claro que los gobernadores Están comprometidos Con la política De adolescencia De infancia Y de juventud Se demostró Por la evaluación Hecha Por la Procuraduría Donde Todos Los gobernadores De este gobierno Superamos Incluso El más alto Puntaje De la evaluación Del gobierno Inmediatamente anterior Otro de los temas De vital importancia Tratados en esta cumbre Fue el plan alimentario Escolar Donde el gobernador Puntualizó El plan alimentario Hoy está desfinanciado En nuestro país Es necesaria una medida Urgente De carácter Presupuestal Que nos saque De esa circunstancia Porque de otra manera Se verían afectados Los derechos De millones De niños colombianos Que están En edad escolar Finalmente Granados Becerra Aseguró Que fue un éxito total El ejercicio realizado En esta cumbre De hechos y derechos Querida familia Quiero que sepan Que hay un lugar Más increíble Que cualquier parque Un lugar Donde hay montañas Gigantes En donde soñar Es el juego Más divertido De todos Un lugar Donde la felicidad Tiene sabor Atrévete a descubrir Las maravillas De Boyacá Ven y disfrútalo Tú también Indeportes Boyacá En cabeza Del doctor Frey Giovanni Pardo Indican que Según cronograma Establecido Por Coldeportes Nacional Las instituciones Educativas Deben realizar Las inscripciones De todos los participantes Deportistas Entrenadores Y delegados En los deportes De conjunto Y deportes individuales En la categoría Preinfantil Categoría infantil Categoría A Y categoría B A partir del 1 de marzo Y hasta el 27 de abril A través de la página web www.superate.gov.co Invitan Gobernación de Boyacá Secretaría de Educación De Boyacá En Deportes Boyacá En Deportes Boyacá En Deportes Boyacá Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática más altos del país. Los humedales posee entre 600.000 y 700.000 hectáreas de páramo y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales, además, absorben el agua de la lluvia, evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuides. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Si yo fuera millonario, tendría un mejor carro. El viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría. Empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora, 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. Existe un lugar donde la tierra ha permanecido tranquila. Si, estoy aquí en tú. Si, no te preocupes, yo estoy en Bogotá a las 6. Donde la fuerza de sus trabajadores construye un país desde su interior. Agricultura, turismo, cultura, industria y tecnología para el desarrollo de grandes proyectos. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Hola, amor. Por favor, diga, esté puntual. El concejal de la ciudad de Tunja, Anderson Mendivelso, habla sobre el control político realizado al secretario de Educación, Víctor Leguizamón. Anderson Mendivelso, concejal de Tunja, se refirió frente al control político realizado en el tema de educación, específicamente lo que tiene que ver con la deserción escolar. Lo primero que hay que decir es que en el año 2012 tuvimos el 2.13, es decir, 611 estudiantes que desertaron de las instituciones. Y en el último año, en el año 2013, tuvimos el 1.9, es decir, 526 estudiantes, es decir, que la cifra baja. Sin embargo, le he solicitado al secretario de Educación que identifiquemos cuáles son las razones por las que estos 526 niños abandonaron sus aulas escolares. Tenemos que encontrar cuáles son las causas, si es situación económica, situación familiar, si los estudiantes están siendo obligados a realizar labores ilegales, ya que el derecho al trabajo en los niños está prohibido y no aplica. Además, manifestó su preocupación con la cifra de estudiantes que han repetido su año escolar. Y en segunda medida estamos muy preocupados porque la cifra de repitencia del 5.6% subió a más del 11%, es decir, se duplicó de una manera impresionante y es un llamado de atención para revisar qué está pasando con nuestros estudiantes, qué está pasando con el esquema educativo en lo que tiene que ver con la calificación, con la promoción al siguiente grado. Y obviamente tendremos que, a través de las unidades de orientación escolar, determinar por una parte las razones por las cuales se han presentado las ausencias escolares y por otras, cuáles son las razones, cuáles son las causas de tanta repitencia escolar en los colegios públicos de la ciudad de Tunja. Vamos en algunas semanas a realizar un debate profundo con las unidades de orientación escolar. Quienes deben tener estos argumentos, estas causas y un estudio importante frente a estos dos temas y frente al tema de violencia intrafamiliar o relaciones de los estudiantes en sus familias y el desempeño escolar. Asimismo, señaló que se realizarán debates con las unidades de orientación escolar, profesores y rectores para hallar soluciones a esta problemática estudiantil. El Consejo de la Ciudad de Yopal eligió como nuevo personero a Juan Manuel Noza Fuentes. Con 15 votos, la plenaria del Consejo de Yopal eligió a Juan Manuel Noza Fuentes como nuevo personero municipal de Yopal, para lo que resta del periodo 2012-2016 en reemplazo de Diego Aranguren Riveros, quien renunció al cargo el pasado 25 de marzo. Juan Manuel Noza Fuentes es oriundo de Yopal, abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en derecho contencioso administrativo y candidato a magíster en derecho con énfasis en gobierno municipal de la Universidad Externado de Colombia. El nuevo personero de Yopal agradeció a los corporados por su voto de confianza y dijo que trabajará de manera permanente y constante por los derechos fundamentales de las personas y en la búsqueda de las soluciones en el municipio, necesita a sus problemas más sentidos. Reiteró que uno de los retos principales es la reestructuración administrativa de la personería y la consecución de un terreno para la construcción de la infraestructura física de la entidad. Con un total de 10 hojas de vida se inscribieron para el cargo, de las cuales 5 fueron habilitadas, entre ellos Juan Manuel Noza Fuentes, Johnny Alexander Cristancho Medina, Marco Antonio Hernández Camargo, Miguel Osvaldo Vargas Pérez y Freddy Alexander Moreno Guío. El diputado Anderson Sánchez habló sobre el aplazamiento al control político de la Secretaría de Educación para el día 21 de abril. Para el próximo 21 de abril quedó aplazado el control político previsto el secretario de Educación, Almedo Vargas, así lo dio a conocer el diputado Anderson Sánchez. Se aplazó el debate de control político al doctor Olmedo Vargas, secretario de Educación, en el cual tiene mucha relevancia por lo que se tiene que tratar. Muchos sectores, muchas veredas, sobre todo alejadas del departamento, hay quejas que no se han nombrado docentes a tiempo, que falta reubicación de algunos administrativos. De igual forma queremos saber qué ha pasado con la disminución de estudiantes, si hay deserción escolar, cómo ha avanzado el tema de la ejecución del plan de desarrollo, qué se ha avanzado realmente, en qué porcentaje vamos. Y esto tiene que tratarse con mucho tiempo ante la acción. El cuestionario no llegó tan a tiempo y esto ha hecho que los diferentes compañeros de la Asamblea lo aplacen para ver bien las preguntas que se hicieron y tener algo concreto para hacer un debate a la altura que se merece. El 21 de abril, el próximo lunes 21 de abril, invitamos a los directores de núcleos, docentes, profesores, personeros estudiantiles, todas las personas, toda la comunidad educativa. Es importante que aportemos, que miremos, que demos nuestras opiniones de cómo está o cómo ven ustedes la educación en el departamento. Si estamos por buen camino, si hay que hacer algunas mejoras, si tenemos que dar algunas sugerencias muy respetuosas al gobierno departamental y al doctor Olmedo para que las acoja y miremos cómo realmente sí está mejorando la educación en Boyacá. Con este control político se busca obtener mejoras en el sistema educativo por el cual atraviesa el departamento de Boyacá y se espera que temas como la deserción escolar, entre otros, tengan pronta solución. La ministra de Educación estuvo presente en la ciudad de Yopal, en la feria regional Todos Aprende. En el marco de la segunda feria regional Todos Aprender, que reunió más de 200 personas de cinco departamentos de la Orinoquía, la ministra María Fernanda Campos señaló que con la implementación del programa Todos Aprender se logró incrementar los resultados en las pruebas a ver de los niños de los grados tercero y quinto de primaria, en un 27%. Esta feria ha sido maravillosa porque hemos congregado aquí a todos los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, donde hemos llegado con nuestro programa Todos Aprender, que está transformando la calidad de los aprendizajes de los niños y las niñas en la básica primaria. Nos acompañaron más de 200 tutores que vinieron de todos los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía precisamente para compartir saberes. Nos acompañaron también rectores, maestros, formadores, en fin, toda la comunidad educativa de esta región, donde pudieron mostrar qué es lo que están haciendo para transformar la calidad de la educación, cuáles son las didácticas que están implementando, cuáles son los cambios pedagógicos que están implementando en sus instituciones educativas para fortalecer así toda esta comunidad de aprendizaje. La alta funcionaria manifestó en su visita a la Feria Regional que uno de los avances que ha tenido la educación en Colombia es la gratuidad total en las matrículas de los niños y jóvenes del país, invitando a los padres de familia quienes no han matriculado a sus hijos a que lo realicen y aprovechen esta oportunidad del Gobierno Nacional. Tomamos en el año 2012 en esta administración del Presidente Santos una decisión muy importante como fue el haber decretado la gratuidad universal en todo el sistema educativo colombiano que beneficia a 8.900.000 niños y jóvenes de todo Colombia. Entonces el mensaje para los padres de familia, no solamente aquí en Yopal y en Casanare, es padre de familia. Si usted todavía no ha ido a matricular a su hijo, a la escuela, a la institución educativa oficial más cercana, por favor vaya a matricularlo. Hay cupos y es gratis. Entonces pues hemos avanzado muchísimo en cobertura y el reto es la calidad. Por eso nuestro programa Todos a Aprender. Asimismo se refirió a los recursos que se generan por parte del Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación ante los restaurantes escolares, seguridad y administrativos que el municipio de Yopal y el departamento siguen presentando fallas en estos servicios educativos. Reconcíliate con la naturaleza, ramos ecológicos es el nombre de la campaña de Corpo Boyacá que en cabeza de su director lanzó frente a los medios de comunicación con el objetivo de velar por la preservación del medio ambiente con la no utilización de la palma de cera. Que va dirigido a enviar un mensaje a toda la población boyacense para que seamos responsables con el medio ambiente y cuidemos la palma de cera. La palma de cera es un elemento, es el árbol nacional, es un árbol en vía de extinción, es una muy valiosa especie que además sirve de hábitat de otras especies como el loro orejiamarillo que consume los frutos de esta palma y que está realmente en vía de extinción. El aspecto religioso y cultural que tanto valoramos, que tan importante es para nosotros los católicos pues no puede ir en contra de la naturaleza. Entonces estamos invitando a toda la población a que en un acto de responsabilidad y de conciencia con la naturaleza adoptemos formas diferentes para poder celebrar este domingo de ramos y por eso se hace una gran propuesta y es el uso del ramo como el que tengo acá en papel reciclaje, en material reciclable que nos da unas ventajas grandísimas. Primero que todo apoyamos a los recicladores que son gente que está haciendo un gran papel por la naturaleza y por el planeta porque son los que están recuperando aquello que nosotros creemos que es basura y que ellos sí le dan valor y lo vuelven a introducir en la cadena productiva. Entonces con esto los apoyamos y dignificamos su papel. Y de otra parte este es un apoyo también a los artistas, a la gente que hace obras manuales y esta es muy bien recibida por la curia, por las iglesias, por todo el cuerpo de religiosos. Esta campaña está dedicada a la conservación del medio ambiente donde la arquidiócesis también quiso vincularse en beneficio de la naturaleza. Realizar una alianza en la cual todos, tanto las instituciones estatales como la iglesia seamos capaces de tener una armonía con la naturaleza. Sobre todo es eso, que nosotros sepamos reconciliarnos con ella, como dice la misma campaña, que nosotros también sepamos alabar a Dios, darle honra a Dios de diferentes formas y siendo también aquellos co-creadores, porque nosotros somos co-creadores al seguir preservando nuestros recursos naturales. Entonces no es otra cosa que reconciliarnos con la naturaleza, reconciliarnos con nuestro mundo para que así podamos darle y dejar un gran legado a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones. Con estos árboles reciclables que serán distribuidos el Domingo de Ramos se busca concientizar a la comunidad acerca de la conservación y preservación del medio ambiente y el cuidado con la naturaleza en general. Querida familia, quiero que sepan que hay un lugar más increíble que cualquier parque. Un lugar donde hay montañas gigantes, en donde soñar es el juego más divertido de todos. Un lugar donde la felicidad tiene sabor. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Ven y disfrútalo tú también. In Deportes Boyacá, en cabeza del Dr. Frey Giovanni Pardo, indican que según cronograma establecido por Coldeportes Nacional, las instituciones educativas deben realizar las inscripciones de todos los participantes, deportistas, entrenadores y delegados en los deportes de conjunto y deportes individuales en la categoría preinfantil, categoría infantil, categoría A y categoría B, a partir del 1 de marzo y hasta el 27 de abril a través de la página web www.superate.gov.co. Invitan Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática más altos del país. Posee entre 600.000 y 700.000 hectáreas de páramo y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales además absorben el agua de la lluvia evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuides. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Si yo fuera millonario tendría un mejor carro. El viaje de mi sueño realizaría. De verdad no tendría en una mansión yo viviría. Empleado no sería si yo fuera millonario. Ahora 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. Existe un lugar donde la tierra ha permanecido tranquila. Sí, estoy aquí en Tumbo. Sí, no te preocupes, yo estoy en Bogotá a las 6. Donde la fuerza de sus trabajadores construye un país desde su interior. Agricultura, turismo, cultura, industria y tecnología para el desarrollo de grandes proyectos. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Hola amor, diga, estoy puntual. La policía de Boyacá lanza plan de seguridad y movilidad para la Semana Santa 2014. La capital boyacense contará con varios dispositivos como plan de seguridad y movilidad en esta Semana Santa. Así lo dio a conocer el coronel Edixon Ortegón, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad. Estamos realizando el lanzamiento simultáneo del plan de seguridad de Semana Santa. Hemos querido en este escenario hacer una representación de lo que van a ser nuestras capacidades para el cubrimiento de la seguridad de todos los eventos de la Semana Santa. Destacar, tenemos un dispositivo especial de acompañamiento enviado desde la Dirección General de la Policía Nacional a nivel central. 150 hombres que van a reforzar el parte de nuestros hombres y mujeres que están dispuestos para el cubrimiento de las medidas, no solamente en la ciudad de Tunja, en toda el área metropolitana. Un dispositivo que abarca seguridad en carreteras con nuestra seccional de tránsito. Campañas que estamos realizando y operativos desde la semana anterior. En infancia y adolescencia, medio ambiente, turismo, en fin, las especialidades propias de nuestra institución. Destacar de manera adicional que nuestros componentes de seguridad del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que han sido reforzados, van a continuar sin disminuir ninguno de los efectivos, con el fin de poder garantizar la seguridad tanto a las personas que permanecen aquí en las municipalidades del área metropolitana como las que van a salir fuera de la jurisdicción. De igual forma, el coronel invitó a los turistas para que disfruten de la Semana Santa en la capital boyacense. Esperamos un tránsito aproximado a los 386.000 vehículos. Los turistas no son vehículos solamente que van a estar en el área metropolitana, son de paso que van muy seguramente hacia el norte y sur, las diferentes carreteras de la jurisdicción. Prevemos que vamos a tener más de 50.000 o 60.000 visitantes a lo largo de toda la semana. Invitamos a todos nuestros paisanos, a las demás personas que consideren como un sitio especial de atracción turística y religiosa en el orden nacional. Contamos con unos dispositivos amplios y suficientes para garantizar que el desarrollo de las actividades se realicen en calma. Se espera que con estos esquemas de seguridad la Semana Mayor se lleve a cabo en paz y armonía. Corpo Chivor lanza campaña para evitar el uso de la palma de cera en época de Semana Santa. La Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, se encuentra realizando una campaña para evitar el uso de la palma de cera en esta Semana Santa. En este año la corporación está trabajando de la mano con la iglesia. Monseñor José Vicente Huertas de la Diosesis de Garaguá nos está colaborando para que entre juntos hagamos una campaña para que la comunidad no tale la palma de cera que utilizan para el Domingo de Ramos. En tal sentido junto con la iglesia se ha diseñado un banderín que está hecho en papel ecológico y tintas vegetales que vamos a distribuir en los 25 municipios de nuestra jurisdicción el Domingo de Ramos antes de la procesión con la cual esperamos que la comunidad participe y haga también alabanza sin necesidad de talar la palma de cera en nuestros páramos. Para evitar el uso de la palma de cera se distribuirán banderines ecológicos en todas las parroquias antes de la procesión del Domingo de Ramos. Vamos a entregarlos mano a mano antes de la procesión en todas las parroquias de los municipios de nuestra jurisdicción en acuerdo con los sacerdotes de cada una de esas parroquias. Vamos a distribuir 5.000 ejemplares en los 25 municipios de nuestra jurisdicción. Evitar la palma de cera que es el hábitat natural del periquito ali amarillo y tiene dos principales objetivos. Uno que por una cara tiene un mensaje religioso que tiene que ver con el plan de pastoral que adelanta la diócesis en nuestra jurisdicción, en la jurisdicción de la diócesis de Garagua. Y por el otro está la campaña de Reconcíliate con la naturaleza que tiene que ver con la protección de la palma de cera como casa del periquito ali amarillo. Con esta campaña se busca preservar y conservar el medio ambiente para no sufrir las consecuencias a futuro. En pasados días se realizó debate en el Consejo de la Ciudad de Tuná para tratar temas importantes para la juventud. En el Consejo Municipal de la capital boyacense fue socializado el tema en lo que tiene que ver con la problemática de la casa del menor, luego del amotinamiento presentado que dejó pérdidas por más de 100 millones de pesos. En el debate se habló de la importancia de reubicar a los menores, pues la comunidad se queja por la falta de seguridad en el sur de la ciudad. Se espera que haya una solución definitiva para esta problemática que viene presentándose por más de 10 años. Querida familia, quiero que sepan que hay un lugar más increíble que cualquier parque. Un lugar donde hay montañas gigantes, en donde soñar es el juego más divertido de todos. Un lugar donde la felicidad tiene sabor. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Ven y disfrútalo tú también. Indeportes Boyacá, en cabeza del Dr. Frey Giovanni Pardo, indican que según cronograma establecido por Coldeportes Nacional, las instituciones educativas deben realizar las inscripciones de todos los participantes, deportistas, entrenadores y delegados en los deportes de conjunto y deportes individuales en la categoría preinfantil, categoría infantil, categoría A y categoría B a partir del 1 de marzo y hasta el 27 de abril a través de la página web www.superate.gov.co Invitan Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Si yo fuera millonario tendría un mejor carro, el viaje de mi sueño realizaría, deudas no tendría, en una mansión yo viviría, empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora 2.250 millones al mayor, si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática más altos del país. Posee entre 600.000 y 700.000 hectáreas de páramo y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales además absorben el agua de la lluvia, evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuides. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Existe un lugar donde la tierra ha permanecido tranquila. Sí, estoy aquí en tú. Sí, no te preocupes, yo estoy en Bogotá a las seis. Donde la fuerza de sus trabajadores construye un país desde su interior. Agricultura, turismo, cultura, industria y tecnología para el desarrollo de grandes proyectos. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Hola, amor. Dígaste puntual. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. El diputado de la Asamblea de Boyacá, John Roa, da un balance sobre el control político que se le realizó al gerente de Indeportes Boyacá, Freddy Giovanni Pardo. El diputado John Roa dio a conocer el balance obtenido en el control político realizado al gerente de Indeportes Boyacá, Freddy Giovanni Pardo. Con Freddy Giovanni, gerente de Indeportes, tuvimos un control político la semana pasada. en donde aclaramos hasta dónde ha cumplido él con los planes que se han comprometido con el departamento y qué avance ha tenido. La verdad fue satisfactorio que él aquí viniera y nos explicara en qué se había avanzado y en qué no. Tuvimos los 16 diputados muy buena impresión del trabajo que se está llevando a cabo por parte del gerente de Indeportes, teniendo en cuenta que los recursos para el deporte a nivel departamental para este año se han bajado en 3 mil millones de pesos, lo cual no es una buena noticia para el departamento, para los deportistas, para los jóvenes que quieren apartarse del vicio y tener con el deporte una generación de disciplina, de desarrollo de talentos y muchas otras cosas buenas que nos da el deporte a nivel departamental. Pero la verdad nos agrada mucho tener un parte de viabilidad y un parte muy bueno de nuestro gerente de deportes a nivel Boyacá. En términos generales, el gerente de Indeportes Boyacá, a lo largo de su gestión, ha hecho del deporte el fuerte para el departamento, donde sus deportistas han dejado en alto el nombre de Boyacá y se espera que continúen los logros y proyectos para el deporte boyacense. El gobernador de Boyacá, doctor Juan Carlos Granados Becerra, confirma el aporte de 5 mil millones de pesos para la Basílica de Monguí por parte del Ministerio de Cultura. El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, se pronunció frente al tema de adecuación de la Basílica de Monguí y anunció los importantes recursos que se invertirán para tal fin. Sin lugar a dudas, nosotros en el desarrollo de este convenio de adecuar la Basílica, no solo tuvimos que asumir recursos con recursos propios, sino que hoy, a propósito de que el Ministerio anuncia 5 mil millones pero quiere que no esté siendo intervenida, hemos liquidado el convenio que teníamos con el municipio de Monguí para que entre el Ministerio a intervenirla con una suma muy importante que seguramente sí será la solución estructural al problema. Por su parte, la Ministra de Cultura aseguró que habrá una reestructuración del claustro de Monguí y que se cuentan con los recursos para hacerlo. Nosotros con la comunidad que nos hemos reunido, con los honorables concejales que nos hemos reunido, les hemos dicho que desde el Ministerio de Cultura quisiéramos acometer la recuperación de Monguí, el claustro y la Basílica de una manera integral y que esos recursos, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, ascienden a 5 mil millones de pesos. Que estas obras en algunos municipios, cuando se hacen por partes y acogidas íntegramente a los proyectos de restauración que están en el Ministerio, funcionan y funcionan bastante bien y este es uno de aquellos casos en que no funcionan, en que hacerlo por etapas no ha sido conveniente para la comunidad, para los propietarios del inmueble y para el inmueble propiamente dicho. Con estos importantes recursos, Monguí contará con una basílica totalmente estructurada, aporte que contribuirá al desarrollo e imagen de esta región del país. La gestora social del Departamento de Boyacá, doctora Patricia Reyes, celebró el Día de los Niños en Colegios Rurales de Boyacá con su campaña 123 Yo Participo, Yo Gobierno 2014. Patricia Reyes, gestora social del Departamento, celebró el Mes de los Niños en Colegios Rurales de Boyacá, actividad adelantada con el programa de la Gobernación 123 Por Mi, Yo Participo, Yo Gobierno. Gracias por acompañarnos en este recorrido y lo rico es venir aquí a compartir directamente las veredas con nuestros niños y nuestra comunidad. Por su parte, la directora de la Fundación Boyacá Amor y Acción, Sonia Montañez, manifestó la satisfacción de esta importante actividad. Es muy grato para nosotros como fundación en este momento llegar a cada uno de los municipios y qué bueno con la compañía de la Gobernación, en este momento con la doctora Patricia Reyes, quien siempre está muy interesada en que nosotros participemos de este tipo de actividades, que estemos con la gente y qué bueno venir a ver aquí por nosotros mismos las necesidades de la institución, traerles un poco de alegría, mirar todas esas caras bonitas de cada uno de los niños que, como usted se dio cuenta, se divirtieron, estuvieron cantando, estuvimos riendo, nos hicieron preguntas. Entonces, qué bueno venir a pesar de lo lejos. Los niños disfrutaron de esta jornada y agradecieron el tiempo y las actividades desarrolladas. Entonces la gallina roja preguntó a sus amigos, ¿quién quiere ayudarme a moler estos granos para hacer harina? Yo no dijo el cerdo, yo no dijo el pato, yo no dijo el gato. Entonces moleré los granos yo misma, dijo la gallina roja y así lo hizo. Estos encuentros han sido una motivación para que niños y niñas demuestren sus aptitudes y en sus rostros siempre haya una sonrisa. Diputado John Roa agradece al gobernador de Boyacá por el apoyo para con las S del Valle de Tensa. Anderson Sánchez, diputado de Boyacá, se refirió frente al control político realizado al sector salud en el departamento. Con el objetivo de solucionar crisis ambiental de Paz de Ariporo, ministra del Medio Ambiente y gobernador de Casanare comprometidos con la causa. Gobernador de Boyacá realizó el balance de la Cumbre de Hechos y Derechos desarrollada en Ibagué. Consejo de Tunja realizó control político al secretario de Educación, Víctor Leguizamo. Juan Manuel Noza fue elegido como nuevo personero de Yopal. Para el próximo 21 de abril quedó aplazado el control político al secretario de Educación, Olmedo Vargas. Ministra de Educación se presentó a la segunda feria regional Todos Aprenden, Todos Aprenden. Policía Nacional comprometida con la seguridad y movilidad para Semana Santa 2014 en el departamento. Corpo Chibor lanza campaña para evitar el uso de la palma de cera. En el Consejo de la Ciudad se realizó debate frente al tema de la Casa del Menor. Se realizó control político al gerente de Deportes Boyacá. 5.000 millones de pesos será el aporte del Ministerio de Cultura para la Basílica de Monguí. Gestora social del departamento celebró Mes del Niño en diferentes colegios rurales de Boyacá. Corpo Boyacá realizó la campaña Reconcíliate con la Naturaleza para evitar el uso de la palma de cera en este Domingo de Ramos. Corpo Boyacá realizó la campaña Reconcíliate con la Universidad de México.